Dame un break, en lo más buena hoy Hay un instante a mí quedando tallas y ven La mina de oro es tu habilidad en el Sikin Pero el amanecer en nuestra habitación No les podemos aburrir el culo no Una institución, amarra tus zapatos aunque vayas descalzo Boletiza tu taco aunque no estés jugando No hay nadie que te esté mirando Sin el intento se mueren cuantos Divide quien es un friend de los que estén Dame una chance, débiles quieren poder y a oscuras iluminarse Parte, salir a jugar es arriesgarse Más que jugarte la suerte es realizarse Dame un break, que se supone que haga Dame un break, si otros se cortan las alas Dame un rastro, se evita que el alma construya Es por llenar mis expectativas, no las tuyas Dame un break, que se supone que haga Dame un break, si otros se cortan las alas Rastro, se evita que el alma construya Es por llenar mis expectativas, no las tuyas Y claro, tuve que perderlo para valorar lo malo se devuelve El pagar lo caro no es raro decir que si me tropiezo me paro Lo más difícil, ir con los brazos atados Entienden lo que quieren entender Tratando de ver con los ojos vendado a mi ser Camina por inercia sin saber de lo que me preparo Ante lo que venga mantengo en ti Dame un break, que se supone que haga Dame un break, si otros se cortan las alas Dame un rastro, se evita que el alma construya Es por llenar mis expectativas, no las tuyas Dame un break, que se supone que haga Dame un break, si otros se cortan las alas Dame un rastro, se evita que el alma construya Es por llenar mis expectativas, no las tuyas Dame un break, que se supone que haga Dame un break, si otros se cortan las alas Dame un rastro, se evita que el alma construya Es por llenar mis expectativas, no las tuyas Dame un break, que se supone que haga Dame un break, si otros se cortan las alas Rastro, se evita que el alma construya Es por llenar mis expectativas, no las tuyas